Hola, soy Robert Fara y soy la voz de los deportistas colombianos y bueno, próximamente será el Día del Deporte Nacional y quiero comentar un poco mi experiencia con el deporte. El deporte para mí, el tenis, ha sido mi vida, ha sido mi herramienta de trabajo no sólo para ganarme el pan de cada día, sino un trabajo más espiritual, más físico, de crecimiento personal. El deporte para mí es mucho más que salud física, también trabaja mucho la mente y bueno, quiero motivar a toda la gente a que practique deporte, a que se rete a ellos mismos, a que progresen cada día, que van a ver que hay unos obstáculos día a día y lo más lindo de esos obstáculos es superarlos y encontrar nuevos obstáculos para volver a sobrepasarlos. Y eso es el deporte, diviértanse mucho, pasenla rico y bueno, salgan todos los días a hacer por lo menos una horita de deporte. Muchísimas gracias.